Sean todos bienvenidos a Héroes y Villanos, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. El perfil de esta gran estrella del séptimo arte entrega una belleza de facciones duras. De magnética presencia, es un protagonista de películas dramáticas tan intenso, camaleónico, controvertido, excesivo, dinámico y de ideas políticas liberales. Versátil, ha sido guionista, productor y director. Hijo de la actriz Aileen Ryan y del director Leo Penn, Sean Penn tuvo acceso a la fábrica de sueños desde muy temprana edad, recibiendo apoyo a su creatividad y obteniendo pequeños papeles en series de televisión y películas como prólogo a su primer gran éxito en la gran pantalla, Aquel excitante curso. Un film icónico para la nueva generación de actores que lo situó en el mapa cinematográfico a muy temprana edad. A continuación encarnó personajes sumamente interesantes en películas como El Juego del Halcón y Hombres al Frente. Su matrimonio con la diva del pop Madonna alejó la atención y los titulares de su carrera cinematográfica en ciernes para colocarlo sobre su vida privada. Colores de guerra fue muy bien recibida por parte de la prensa. Sin embargo, este hito interpretativo fue opacado por el divorcio de la mencionada cantante, no obstante, Penn recuperaría la credibilidad por parte de la crítica interpretando el notable papel de psicótico comandante destinado a Vietnam que interpretara en Corazones de Hierro, film en donde mostrara una apreciable madurez actoral. Adquiriendo papeles interesantes a medida que avanzaba su carrera, fue capaz de fluctuar de la vulnerabilidad a la inmoralidad, obsequiándonos una profundidad emocional suprema. Brilló en películas como Pera de Muerte junto a Susan Sarandon, también en Acordes y Desacuerdos de Woody Allen, obteniendo también una nominación al Oscar por la película I Am Sam. Encomiable en el film policíaco dirigido por Clint Eastwood y Mystic River, finalmente el premio Oscar estaba en sus manos. En los años siguientes aprendería a controlar su volátil temperamento frente a la prensa y otorgaría estabilidad a su vida afectiva habiendo contraído matrimonio con la también actriz Robin Wright. Actor en permanente evolución, lo que permanece tras cada interpretación de John Penn en la gran pantalla es una pasión ardiente e inextinguible, con una presencia en escena extraordinariamente intensa que lo ha convertido en símbolo actoral de su generación. Durante la primera década del nuevo milenio cimentaría su estatus de estrella gracias a interpretaciones en películas como El asesinato de Richard Nixon, La intérprete y Todos los hombres del rey, espejándose cada vez más con su admirado Robert De Niro, actor con quien comparte fecha de nacimiento. Soy Maximiliano Curzio y esto fue Héroes y Villanos, la columna de cine de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Hasta pronto. Héroes y Villanos